Buenos días a todos los amigos que puedan ver este video. Nos encontramos aquí en la casa de John Fernando, un joven que por causas de la vida tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico. Y como sabemos, ante el abandono del Estado, miramos las condiciones en las que está. Él es de escasos recursos, vive con su señora madre y dos hermanos que hoy piden de la colaboración de nosotros. Ellos viven en la sierra Puertonaria, Antioquia. Y hoy queremos, a través de este medio, sensibilizar a todos los amigos, mis amigos, para que nos unamos a la causa. Él está necesitando con urgencia una silla medicada para su traslado y para mejorar su calidad de vida. Y vengo a hacerles una invitación muy especial. Algunos se han dado cuenta, en la página del Face de la parroquia está rodando un video donde exponemos la situación precaria que vive un joven de nuestra comunidad, John Fernando Marulanda, que aproximadamente hace cinco años tuvo un accidente en un paseo de olla. Se tiró al río, de una parte muy alta, y pues no supo caer y quedó cuadrapléjico. Debido al olvido estatal, a las instituciones de salud, que hoy se encuentran también en precarias situaciones económicas, este joven no puede tener calidad de vida. Él vive postrado totalmente en una cama, tiene 20 años, tiene una sonda vesical que es la que le permite orinar y normalmente se alimenta muy poco. En estos momentos tiene una silla que la tiene desde los cinco años, que está postrado y ya no le da para sus condiciones, ya es insuficiente para el problema que tiene. Por eso estamos invitando a toda la comunidad para que se unan a esta campaña. Ellos viven en un arriendo, viven con su mamá, su papá en estos momentos está hospitalizado en Medellín, también de una cirugía de alto riesgo, por lo que viven en total abandono de la caridad de algunas personas. Y pues como parroquia no podemos ser indiferentes a este problema de este joven y apenas 20 años, entonces los invitamos para que se unan a nosotros, necesitamos comprarle la silla, que prácticamente es un estilo, en mi ignorancia lo voy a decir, es una silla estilo cama, porque el joven no aguanta sentado, debe estar totalmente acostado y para sacarlo, la mamá para sacarlo necesita de esta silla. Ellos pagan arriendo, en estos momentos deben dos meses de arriendo, probablemente los van a desocupar de la casa, si no logran pagar el arriendo y la alimentación debe permanecer con pañales día y noche. Qué rico que nos acercáramos a ellos, están ubicados en el barrio Los Lagos de la Sierra, a través de mi persona podemos hacer el contacto para la visita, para las ayudas, para los pañales, para las ondas, para la misma silla que ya se está gestionando en otras instituciones. Gracias a este video que hemos subido a la página del Face, muchas personas se han solidarizado y han mostrado su interés por ayudar en la necesidad de este joven. Por eso también los invito a ustedes porteños para que se acerquen a través de la parroquia y hagamos la obra de caridad con este joven. A todos Dios les pague. ¿Dónde pueden llevar las ayudas o a qué número de contactos se pueden comunicar para poder realizar una colaboración? Bien, mi número celular es 322-457-7809 o al fijo de la parroquia 833-7551. A través de mi persona o con los miembros de la parroquia pueden hacer el contacto para la visita o para hacer llegar las ayudas.